Bueno, compañeros, muy buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos a todos aquí en esta reunión que hacemos el día de hoy en el foro de Rúcula Metropolitana. Les agradecemos su presencia. Vamos a iniciar esta plática que denominamos presupuesto base cero, las repercusiones sociales. Para eso tenemos el día de hoy al maestro, el doctor Alejandro Álvarez Béjar, catedrático de la Universidad Autónoma de México. Y lo acompaña, don Antonio Rizal, que todos lo conocen. Es importante esta plática para que se haga del conocimiento de todos los que no están doctos en el área de economía, pues conocer todo lo que nos están vendiendo en diferentes medios de comunicación y los medios oficiales como una panacea que es el presupuesto base cero. Entonces, el día de hoy, pues el maestro Alejandro y Antonio nos van a hacer favor de explicar eso. Me gustaría decirles un poco el currículum de los ponentes para todos aquellos que no lo conocen. El doctor Alejandro Álvarez Béjar ya tiene como cerca de 41 años o más de catedrático en la universidad, dando clases en la Facultad de Economía, tanto en el área de licenciatura como en el de posgrado, en las áreas de Historia Económica, Economía Mexicana, Economía Internacional, Historia de las Doctrinas, Desarrollo Económico, Planificación. Últimamente también ya le ha entrado a otros temas que son los movimientos sociales y también a todo lo que tiene que ver con las cuestiones del petróleo, la participación en el TLC de México y demás, ¿no? Él se ha desempeñado de una manera muy, digamos, constante como docente y esto lo ha llevado también a ser merecedor de varias preseas. Entre una de ellas fue la que obtuvo cuando obtuvo su maestría, la medalla Gabino Barrera por su doctorado y después también en la misma universidad le dieron un reconocimiento por sus años de trabajo y por su localidad en la docencia económica. Él además se dedica a dar una serie de asesorías en la universidad para la gente de la maestría y de doctorado, ha llevado a cabo, a finalizar muchas tesis, muchas de las cuales se han publicado y se han convertido en proyectos que se han llevado ya también a la práctica. Además ha sido profesor invitado en otras universidades, tanto en el interior de México como en el exterior. Él además pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México nivel 1 y ha desempeñado otra serie de puestos dentro de la misma universidad. Entonces, bueno, pues es un honor para nosotros el tener aquí al día de hoy. Entonces, si les parece bien que empezamos contigo y presentamos a Toño. A Toño ya también lo presentamos de una vez para que todos tengan su conocimiento. Estuvo con nosotros hace poco y afortunadamente también nos dio una plática sobre todo lo que están haciendo en el área de activismo social y de movimientos sociales. Él es médico, ha participado también en diferentes movimientos sociales, especialmente en el área de salud. Él ha estudiado sobre estadística de salud pública, fue representante sindical durante un tiempo y le tocó precisamente el movimiento de los médicos en el… ¿qué año fue? Cuando estuvo en el hospital general que hubo todo un problema en los 70, finales de los 70. Ahí fue. Últimamente él se ha dedicado precisamente a hacer toda una serie de trabajos en cuanto a aglutinar a la gente que tiene lo que es su seguro social o a los trabajadores del sector médico para aglutinarlos para defender sus derechos. Él también fue postulado por algunas organizaciones sociales para estar dentro de la Comisión de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, bueno, todos conocemos a Antonio de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, si gustan empezar, maestros… Bueno, pues, este… gracias por la… la invitación para… pues compartir algunas ideas sobre lo que tenemos ahora como una nueva política de austeridad que… este… más bien lo que hay que desentrañar es de un salvo nuevo. Porque estrictamente hablando, pues, la austeridad es lo que hemos vivido en los últimos 32 años. No… no hay otra… otra palabra. Entonces, la… la idea es que… tendríamos que explicar cómo es que pasamos de una… este… situación en donde se mencionaba grandes… este… expectativas de crecimiento, de desarrollo, de un papel de México muy importante en la escena internacional, etcétera. Y de un… unos meses para acá cambió completamente el… el diagnóstico y… ahora el problema es que… este… ha habido que son cambios… cambios internacionales y que, como hay cambios internacionales, nos tenemos que ajustar a las nuevas condiciones. Y ese es, digamos, un poco el sentido de… el discurso… entonces, en el discurso oficial, los problemas externos… son, digamos, la razón fundamental para cambiar… esto… reorientar… esto… reorientar la política económica que se estaba llevando… en algunas cosas nada más… porque, en general, se sigue reivindicando que la línea que se había escogido es esencialmente correcta. Y peor todavía… se insiste… en que la economía mexicana no tiene problemas. ¡Ajá, ajá! Ese es… pero… revisen… todas… todas… todas las declaraciones que quieran, revísenlas… y… los… los… los fundamentos macroeconómicos están muy bien, no tenemos problemas, pero los cambios en el entorno externo obligan a hacer ajustes en lo que estábamos… este… planteando. Bueno, entonces, la… la idea mía es que… si uno reconstruye… este… tanto la parte externa como la parte interna… ¿no? Entonces, se entiende mejor el alcance de lo que está… de lo que está ocurriendo… y… a partir de ahí… pues entendemos mejor… la… este… pues… inutilidad de lo que se está proponiendo como salida… porque… eso no… no es estrictamente hablando… una salida… bueno… eh… la verdad… es que cambió el discurso… pero… desde que entró… este gobierno… había… este… condiciones… de crecimiento… realmente… muy… precario… eh… el crecimiento… promedio… anual… de los tres años… de Virginia Nieto… no llega… a 2.5%… si les cuentan ustedes… el aumento de la población… la tasa de crecimiento de la población… pues… simplemente… o si miden… lo que es… el producto… por habitante… entonces… lo que vamos a tener… es que… si… siguiéramos… en esta… ruta… necesitaríamos… más… de 200 años… para poder… mejorar… mejorar… el nivel de vida… del conjunto de la población… bueno… eh… en este caso… entonces… digamos… eh… el entorno… era… de… de bajo crecimiento… si… no es… que… franca… desaceleración… se veía que… la economía… venía poco abajo… y… con… la política… que se está aplicando… en realidad… está haciendo… empujando… ese… 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 digamos… el… el sentido… ustedes… ustedes… la economía… está cayendo… y ustedes… se aplican… un recorte… en el gasto… público… pues… entonces… la cosa… se va… más abajo… de donde está… porque… se supone… que… el gasto… público… tiene… un papel… que… el contracicle… en el… mientras… en el… en el… trabajo… el… el… en el… momento… en el… momento… en el… momento… en que… que… la economía… va… para… arriba… el… estado… puede… bajar… verdad… pero no… 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 al… revés… porque… si… no… es un cambio… pro… ciclo… está… bajando… la… economía… usted… exporta… el… gasto… y… acentúa… más… la… bajada… de… economía. Ahora, lo que yo sostengo es que siempre hay un vínculo entre economía y política, pero en el caso de México y a partir de septiembre de 2014 con los acontecimientos de Ayotzinapa, esta relación entre política y economía se ha dinamizado de una manera tremenda. Esto quiere decir que la política está influyendo en la economía, y la economía está influyendo en la política de una manera mucho más intensa. Ahora, digamos, si ustedes se preguntan el elemento que hoy, desde el punto de vista económico, está prácticamente marcando todo, es uno solo, la caída del precio internacional del petróleo. Como el precio ha caído, para que tengan una idea, en el último trimestre de 2014, todavía andaba del orden de los 90 dólares por barril, un poquito más, y ahorita estamos en 36. O sea que, digamos, el precio del petróleo se vino mal. Entonces, una cosa que tenemos que hacer es dar una explicación de eso, decir, bueno, qué es lo que está pasando. Y la otra cosa es, digamos, que el lenguaje y las políticas de austeridad no son exclusivos de México. Digamos que hoy son una referencia global. ¿Cuál es el problema en Grecia? Que aplicaron una política de austeridad y quieren y están prolongando el sufrimiento a la población, a pesar de que el propio FMI dice que esa deuda es impagable. Fíjense en el absurdo. El fondo dice que es impagable y los dirigentes de la Unión Europea, siempre dicen que es impagable, pero que los dirigimos pánicos, con sangre, sudor y lágrimas, como decía Churchill. Bueno, este, pero no es nada más Grecia. Casi todos los países de Europa se encuentran con una economía literalmente estancada, porque están tratando de resolver la deuda mediante una política que los expertos llaman de consolidación fiscal, que es, digamos, que es, digamos, una política de tratar de aliviar el peso de las deudas, recortando nomás que se pueda en todo lo que se gasta. Esa es, digamos, la consolidación fiscal. Y al mismo tiempo, también en Grecia, se está, esto es prácticamente mundial, agarren ustedes el país que quieran y el diagnóstico siempre es, bueno, esa economía tiene un problema de competitividad. Y entonces necesitamos una reforma laboral, porque los trabajadores ganan mucho, trabajan poco, tienen demasiada protección, la seguridad social sale muy cara, y entonces hay que meterle tijeras. Escojan el que ustedes quieran y verán que ese es el común denominador. Entonces, en Europa, el problema central ha sido Grecia, el estado más desestabilizador, pero hay otros países dentro de Europa que están en problemas también de endeudamiento. Y la política es, contraigan la economía, recorten el gasto, pagan las reformas estructurales, y con eso algún día saldrán. Ese es el plan central. Bueno, entonces, en el plan internacional está en Europa, en el caso de Grecia, y otros países de la zona de la Unión Europea. Pero, también hay evidencia de que hay un ajuste estructural muy fuerte en la economía china, que se refleja en que hay una volatilidad en los mercados de valores muy importante, asociado a que se está rompiendo una burbuja, que se formó ligada a las inversiones en especulación inmobiliaria. Y bueno, pues, este, ese asunto, quiere decir que, aunque cuando se presentó la crisis hipotecaria, en 2008 en Estados Unidos, los chinos no tuvieron ese problema, o no están teniendo ahora, digamos, con siete años de retraso, les está llegando la lumbre a los aparecios. Ahora, ahí hay una explicación un poco distinta. Los chinos estuvieron creciendo hacia afuera, y como ellos estaban viendo ya que la economía internacional no tenía suficiente dinamismo, entonces plantearon el problema de que había que reorientarse, y en lugar de crecer hacia afuera, había que crecer hacia afuera. Lo cual, es un poco más complicado que como se dice, ¿verdad? Es decir, que en lugar de vender afuera, trata de que todos los que están adentro te compren, es un, es un, este, problema mayúsculo. Bueno, entonces, Eh, traducción. Pasó una mosca en Grecia, y el peso mexicano se devalúa. Se sacude la bolsa de valores en China, y el peso mexicano se devalúa. Dice una caray pesca. ¿No? Este, qué vulnerables somos a todo lo que pasa en Grecia. Bueno, este, 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 una cosa en la que no se habla, y yo creo que, este, es muy importante, y ese sería, digamos, un punto, para que ustedes reflexionen, es que, Estados Unidos, si, Chile está decreciendo, el globo está decreciendo, y entonces, el motor más importante, que es Estados Unidos, está todavía creciendo. Pero, y está creciendo, en base a un auge petrolero. Estados Unidos es una economía energívora. La verdad, tiene, menos del 5% de la población, y consume, el 20, entre el 20 y el 25%, de la energía del planeta. Entonces, bueno, es una, es una economía, literalmente, se traja, la energía. Bueno, este, pero ahorita está creciendo, hay un crecimiento, relativo, importante, está creciendo, arriba del, 2.8%, que no es mucho, pero, para Estados Unidos, que es una economía tan poderosa, pues, este, la economía, de Estados Unidos, representa, como la cuarta parte, del PIB, de la economía mundial. Entonces, bueno, pues, es muy, muy importante. Bueno, ¿qué hay detrás de ese auge petrolero? Estados Unidos ha estado explotando, los recursos que se llaman, de petróleo y gas, Shell. El Shell, se traduce, como chale, ¿verdad? Se traduce, como lutitas. Las lutitas son como unas piedras polis, que tienen burbujas de gas, y entonces, se encuentran en yacimientos, que no son como los yacimientos convencionales, y entonces, lo que hacen es que perforan, tapan arriba el pozo con el cemento y demás, para que no se filtren elementos, meten agua a presión, con químicos, y entonces, lo que hacen es que fracturan, las rotas, y al fracturarlas, sueltan el gas, o sueltan el petróleo, y eso es lo que sacan. Entonces, ahora tienen, este, lo que llaman, la perforación horizontal, y también, una, la perforación vertical, y una perforación horizontal. Y entonces, lo que hacen es que, hacen una, una, forma de, de explotación así, y lo que van haciendo es, buscar que, el, el gas, o el petróleo, se vaya acumulando, y, finalmente, lo sacan. Bueno, este, esa producción, en Estados Unidos, ha crecido de manera, muy, muy importante, al grado, de que Estados Unidos, está produciendo, un poquito más, de petróleo, que Arabia Saudita. De manera que, si nos referimos a Arabia Saudita, como una, monarquía petrolera, pues ahora tendríamos que, referirnos a Estados Unidos, como un, poderoso, petroestado. Porque tienen, están explotando, ese, ese recurso. ¿Cuál es el problema, que tienen? El problema que tienen, es que, para producir, montaron un montón, de compañías, pequeñas y medianas, los bancos, les dieron, financiamiento, esos, estos, estas empresas, emitieron, bonos, como no tenían, calificación de deuda, porque eran muy riesgosos, entonces se dice, que eran bonos, chatarra. Verdad, que no tenga, el grado de inversión, quiere decir, que no hay certeza, en la ganancia, pero, la ganancia es muy grande, a nadie le importa, todo el mundo, quiere entrarle al negocio, y ahí va. Entonces, han estado produciendo, este, de manera muy importante, pero, cuando empieza a caer, el precio del petróleo, entonces, estos productores, se ven, en la necesidad, de pedir prestado, para pagar, lo que deben, de lo que pidieron prestado. Y resulta, que los pozos, tienen, un rendimiento muy alto, pero no tienen, un declive súbito, y entonces, para mantenerse, necesita, estar abriendo, y 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 abriendo. si van a quebrar y los bancos más grandes fueron los que les dieron el dinero, pues entonces ahí está una cadena muy complicada de secuelas. Entonces la economía internacional está creciendo muy lento, Europa menos, China relativamente crece, pero está bajando de manera muy importante y Estados Unidos crece, no mucho, pero tiene este problema en su auge petrolero. Ahora, todos los países que son exportadores de petróleo, el petróleo forma parte muy importante de sus finanzas públicas. Si el precio del petróleo se cae, todos pierden restricciones. En Estados Unidos estaban felices cuando se cae el precio del petróleo y que se jodan los rusos, ¿no? Total, pues son parte del eje del mal, entonces pues hay que se fastidien. Y los venezolanos, mejor todavía, que se truenen los venezolanos. Pero resulta que, pues que en esa bajada, pues están los productores de Estados Unidos y está también México. Entonces, aunque de eso no se habla, ese es el problema. Verdad que nosotros tenemos unas finanzas públicas completamente dependientes de los ingresos petróleos. La tercera parte de los ingresos fiscales del Estado viene de los ingresos petróleos. Si se caen los ingresos petróleos y ustedes dicen, yo no quiero aumentar los impuestos, pues entonces la única receta es bajarle los gastos. Si yo no puedo mejorar mis ingresos, la única manera de ajustarlo es recortar los ingresos. No hay otra. Eso lo entiende todo, el que deba 500 pesos y este, tenga 300. Hay que hacer un algo, si no, entonces o junto más dinero o recorta todos los gastos para poder pagar lo que debemos. Si no, no voy a pagar. Bueno, así está el panorama internacional. Ahora, los previsores, este, tecnócratas del gobierno, ahora nos dicen que hay un cambio en el mercado petróleo. Digo, acá, ¿y qué año pasado se dieron cuenta de eso? ¿Cuándo se dieron cuenta de que había un cambio en el mercado petróleo internacional? Porque pues eso son los previsores, que todos lo tienen pensado, todos lo tienen planeado, tienen estrategia para los próximos 25 años, así. Se llenan la boca de pretensiones y resulta que se les vino la cosa encima y ni cuenta se dio. Ni cuenta se dio. Y ya había motivos para pensar que algo estaba pasando. Por ejemplo, el año pasado ya había volatilidad cambiaria. El peso se había depreciado casi 10% en los últimos meses del 2014. Ya había, este, una deuda pública muy importante, pero ojo, también un endeudamiento privado muy importante. Porque ahora nomás se habla del problema del endeudamiento público, no, también el privado. Hay 49 empresas mexicanas que contrataron una cantidad muy importante de deuda en dólares. Y pues hay que pagar. Y para pagar ustedes necesitan garantizar un flujo de dólares suficiente para eso. Si la expectativa del negocio no es como uno dice, pues entonces ahí va a haber problemas por pagar. Uno. Y dos. Si sube la tasa de interés en Estados Unidos, que es el otro problema, al que todo el tiempo le echan la cuenta. Estamos mal porque la Reserva Federal ya va a subir la tasa de interés y eso va a desordenar todo. Uno. Una parte de la deuda del gobierno mexicano está contratada en dólares y son, este, capitales de inversiones de cartera. Entonces, si la tasa de interés sube en Estados Unidos, ¿se va a ir en Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Por qué? Prefieren la seguridad ya a, este, a la ganancia. Hasta ahorita preferían la ganancia por encima de la seguridad. Pero como el panorama está un poco feo, pues entonces probablemente se van a ir. ¿Qué puede hacer el Banco de México para que no se vaya a subir la tasa de interés de nosotros? Pero si sube la tasa de interés de nosotros, todos los que están endeudados en peso van a empezar a patinar. Entonces, estamos en un horizonte de lento crecimiento con amenaza de tasas de interés al alza que puede afectar el costo de la deuda pública y del endeudamiento privado. De manera muy importante. Bueno, otra cosa, presumen, no, no hay problema. Teníamos, ahorita ya no son 192 mil millones de dólares en las reservas del Banco Central. Este, ya le tiraron como 15 mil. ¿Verdad? Pero con eso y 70 mil millones de dólares de un crédito puente que nos dio el Banco de México, aguantamos lo que sea. Pues si se ponen a hacer cálculos, el asunto es que probablemente no. Y eso es lo que planteó el problema del al lado. Decíamos, estamos en una situación así. La deuda total, pública y privada, anda arriba de los 300 mil millones de dólares. Para que me entiendan, somos Grecia. En América Latina. Entonces, bueno, vamos ubicándonos de qué tamaño es el problema. ¿Qué es lo que está planteándose como problema? Entonces, pues las cuestiones que todos conocemos. Estamos con un telón de fondo de un deterioro agudo de los niveles de vida. Empezando por un problema de desempleo fenomenal. fenomenal. Todo el mundo lo vive de manera anecdótica. Mi papá se quedó sin trabajo, mitieron de mi chamba, ya corrieron a mi hermano. El asunto no sé qué, pero o mi hijo no me da trabajo. Pero el problema, y ahí, pues con los datos que ha trabajado Antonio Vital y los compañeros ahí del Frente Amplio de Masas, pues lo que se ve claramente es que la cifra de desempleo oficial dice que andamos en el 4.5 de la población económicamente activa. Pero si vemos la encuesta de ingreso-gasto, ahí les salgo la cuenta, aparecen 2.29 millones de desocupados. Pero a eso hay que sumarle 5.9 millones de trabajadores, dicen disponibles que perdieron el interés por el control militares. Más 2.6 millones con interés bajo en buscarlo por un contexto que les impide hacer. Más 3.7 millones sin ingreso. En resumidas cuentas, la cifra sin maquillaje es de 14.5 millones de personas desocupadas. Es una bestialidad. Ahora, la otra parte del problema es que sobre ese telón de fondo de fondo ustedes anuncien que van a recortar el gasto y que van a recortar los empleos. Entonces, bueno, están tanteando al diablo. porque este es un asunto muy delicado. La otra cosa es con ese recorte se va a resolver el problema de sobreentendamiento. No, no se va a resolver. Conclusión, esa política es una política de castigo al sector público y dentro del sector público a los trabajadores que se han estado movilizando en defensa de sus derechos son los del sector salud, los del sector educación y los de la seguridad social. Ahí es donde está el problema. Y quieren darle una vuelta de tuerca a eso porque se quieren quedar manejando las pensiones de todos. Uno, dos, porque quieren correr gente para meter nuevos esquemas educativos, informatizados y en el sector salud porque están desmantelando la seguridad social, la salud pública y están entrando a un proceso de privatización acelerado. Ese es el gran negocio ahora y por eso están de manera implacable y por eso plantean podemos dialogar pero no se va a negociar ni crean. y entonces están haciendo gala de que son muy duros y andan soñando con el regreso de Porfirio Díaz. Literalmente no es un exceso. Bueno, entonces el problema que tenemos es que el sector energético lo metieron en la lisa de las privatizaciones y ni eso está funcionando porque resulta que acuérdense con Calderón íbamos a explotar el tesorito en aguas profundas pero para que eso sea rentable el precio tiene que andar arriba de 100 dólares el barril a 39 pero ni su abuela va a ir a comprar eso nadie entonces ese tesorito pues ahí va a seguir entonces ahora están yendo sobre el gas y el petróleo Shell pero en el caso de México lo que tenemos dicen es una importante reserva de gas entonces para despejar los problemas de la producción de gas cambiaron las leyes y ahora tienen derecho a reclamar que una tierra que tiene uso energético tiene prioridad y el dueño se bota de ahí si es comunidad indígena si es comunidad campesina si son tierras comunales se friegan eso es lo que explica la violencia sobre los normalistas ustedes creen que así no más el narco que nunca los narcos descuartizan y van entiendo los restos en todos lados para que escarmiente el que se anda metiendo ahí ese asunto de llegar y desaparecer eso no es una acción del narco y bueno entonces la parte política se enredó de una manera tremenda y entonces tenemos sobre la crisis de legitimidad por las elecciones que fueron muy controversiales o que han sido o que todavía siguen siendo una crisis de credibilidad en donde ya nadie cree en nada que es muy grave y es muy grave sobre todo cuando estamos en este en este asunto bueno entonces la economía que dicen que no tiene problemas el problema número uno es el desempleo el problema número dos es el bajo nivel de los salarios los salarios tienen acumulada una caída en su poder adquisitivo que ronda arriba del 40% las familias están sobreviviendo sobre la base de conjuntar el salario con un salario familiar los empleos que se están generando se están destruyendo empleos bien pagados que son los que pagan arriba de 5 salarios mínimos y los empleos que se están generando son entre 2 y 3 salarios mínimos entonces ese es el gran cambio estructural que es lo que nos dicen ahora bueno para poder proceder vamos a hacer algo como siempre muy técnico y entonces ahora vamos a hacer un presupuesto base 0 y ese presupuesto base 0 quiere decir que vamos a gastar como si estuviéramos empezando si en una familia Ricardo se lleva 10 Juanita se lleva 30 el otro se lleva 25 olvídense vamos a empezar de 0 vamos a ver de a como les toca y a lo mejor ni les toca ese es el planteamiento bueno el único problema es que eso pues requiere que la gente crea que es la solución pero todos estamos viendo que eso simplemente no va lo que lo que llama la atención es que no quieren aumentar los impuestos y hay un sector muy importante del gran capital que no paga impuestos no paga tiene todo tipo de exenciones de consolidaciones fiscales de permisos de devoluciones de todo lo que ustedes quieran y no paga impuestos y por otro lado este nivel de deuda es el negocio de los bancos los bancos dan el dinero para financiar el gasto público y se llevan lo que se llama el 25% del gasto no programado es decir ese no se toca eso va directo a pagar el endeudamiento con los bancos privados bueno si estamos así el asunto es que esta estrategia es una estrategia disciplinaria la austeridad está buscando golpear al sector popular despejar el camino para privatizar la educación salud seguridad social y además profundizar en la privatización del sector energético que es el sector fundamental de la economía mexicana porque ahí están las empresas más poderosas que es el asunto en estas condiciones bueno estamos caminando en una dirección en que van a converger condiciones de crisis externa e interna y el castigo que se quiere dar a la población es un castigo inaceptable entonces tenemos que tener claro que la primera cosa si se llega el momento que hay que plantear es que la deuda externa es impacable entonces lo que tenemos que hacer es renegar de ella si ustedes creen que es muy radical eso lo plantearon los cristianos hace 3 mil años unos cuantos verdad este con el famoso jubileo y lo han planteado periódicamente los banqueros hace años los banqueros suecos dijeron miren la única manera de resolver el problema de la deuda es borrar mi cuenta nueva porque así como está la carga de la deuda es asfixiada la gente está viviendo con este tarjetas de crédito refinanciando con una tarjeta la otra tarjeta alargando el asunto buscando haciendo maroma y media y esto simplemente no se puede corregir mientras no hay una política dinámica de salarios no va a cambiar y para que haya eso necesito una política de empleo diferente porque esto que están haciendo es criminal fíjense lo que digo porque el grueso de la población desocupada es gente joven y además gente educada y la otra no tiene ni empleo ni educación bueno el país no puede estar así pero además nos dicen que estamos muy bien bueno pues si estamos muy bien francamente que esquizofrenia es esta porque no no puede ser que esté todo tan bien y todo el mundo reporte que está tan mal verdad porque alguien está mintiendo bueno no este podemos este terminar sin decir que se insiste en que no hay alternativas que somos puros pesimistas que no sabemos proponer nada más que andar proyectando odio y venganza no el problema es que esto que están haciendo no sirve y lo que Estados Unidos propone con nuevos acuerdos de libre comercio menos esos acuerdos lo que van a hacer es aumentar la destrucción de empleos y la caída de los salarios reales de los trabajadores en todo el mundo esto no va entonces necesitamos plantearnos el problema de defender lo que tenemos los espacios públicos de educación salud seguridad social los espacios públicos en energía los espacios públicos en todos los elementos de la sociedad que podamos rescatar y plantearse el problema de que hay que reconstruir la economía de raíz porque estamos tocando fondo con este problema ahora estamos hablando de situaciones hipotéticas no estoy haciendo ningún pronóstico de que esto se cae mañana pasado o más lo que digo es que estos elementos están fijando el terreno en donde está la problemática fundamental y hay que tenerla clara para saber qué reclamamos qué pedimos y por dónde caminamos yo lo dejo ahí y vamos a ver si con preguntas podemos aclarar un poco más gracias yo quisiera abordar el impacto social a partir de comentar cuatro grandes aspectos lo que se está planteando como presupuesto sea lo que tiene que ver con lo que ha señalado el compañero Alejandro que es la austeridad las políticas de austeridad y la amenaza frente a las instituciones y los fondos públicos de otros segmentos dentro de la administración pública el segundo lo que quería específicamente la el caso de cómo impactaría esto en términos de empleo y de derechos sociales tomando el caso de salud a cuánto equivale el recorte presupuestal que se está planteando y las medidas de eliminar las resistencias sociales así como finalmente la acción internacional que vamos a hacer en octubre en contra de la política de austeridad el servicio de la deuda las privatizaciones y por la defensa de los derechos laborales y económicos de los trabajadores de entrada yo quisiera recordar y traer algunos datos de la iniciativa de ley de ingresos de ingresos y de ingresos de la federación lo que se tiene considerado es que el gasto para el próximo año va a ser de 24 7% del producto interno este dato me parece relevante cuando lo revisamos en términos de cuánto le corresponde del producto interno al trabajo las estimaciones que hay es que le toca el 26% estamos hablando que el 50% del PIB de la riqueza nacional se va entre el presupuesto los ingresos del estado y el empleo a donde queda el 59% o el 50% del PIB excedente son las ganancias del capital y aquí me parece que es importante porque cuando discutimos el problema del gasto luego no pensamos en el tema del ingreso y la riqueza como se distribuye hoy el problema principal que acaba de señalar Alejandro del empleo tiene que ver con esa caída de la participación del trabajo que era del 42% cuando era yo más joven y el además hace poco hace un plato no, ustedes no notan son 30 y tantos años para la vida no está pero o sea la caída de la participación del trabajo en la riqueza nacional se ha transferido a las ganancias hoy tenemos millonarios y tenemos de los millonarios más rápido entonces creo que esa es la primera parte que yo quisiera omigrar en términos de los impactos sociales del gasto pero de la distribución de la riqueza y donde un elemento que me parece muy relevante es los créditos fiscales las grandes empresas se calcula hay una lanza de cálculos de 500 y 700 mil millones de pesos de créditos fiscales que no pagan los capitales de impuestos y sobre esto también un dato que es relevante el costo financiero de la deuda y las adeptas llega a superar los 500 mil millones de pesos entonces no más para que tener algunos cuantos datos ahorita que hablo de que se va a reducir cerca de 5 mil millones de pesos a salud con algunos ejemplos de lo que significa cuando los empresarios van a pagar 500 mil millones de pesos o la distribución del costo de la deuda que son 500 mil millones de pesos para aclarar el problema del gasto en términos de que si hay dinero pero hay un problema de la distribución de los recursos incluso con este problema de la crisis económica del que los patrones no estén aportando y que la deuda sea una salida eso nos plantea con una situación simple el otro tiene que ver con el peso que tienen las empresas productivas y los organismos de control presupuestario directo las empresas productivas la más importante es PEMES ellos están aportando prácticamente el 61.5% del presupuesto de las empresas productivas 61% el seguro social ya lo rebasa el seguro social representa el 70% de lo que se destina para los organismos de control directo esto es importante porque cuando uno ve el ataque al seguro social no es un problema nada más del mal servicio sino de los recursos que significa el fondo que maneja el seguro social y eso que ya le quitaran los datos de las pensiones entonces el seguro social representa una caja muy importante y que ahora en la cuestión del presupuesto al ver lo del PEMEX y lo del seguro social estaríamos viendo montos muy importantes con un nivel de equivalencia luego en términos del presupuesto cero hay nuevos conceptos como es el programa nacional de inglés diría mi abuelita ah bueno ojalá ahora vamos a hablar inglés pero no bien pero hay algunos montos que son particularmente importantes que para el inglés son 390 millones casi 800 millones de pesos y hay un nuevo programa en términos que son 70 millones para la vigilancia de los establecimientos médicos pues bueno aquí creo que aquí lo que se tiene para la comisión reguladora de energía que va a ser la comisión que va a ser el remate de los recursos energéticos están destinando cerca de 190 millones de pesos o sea es una oficina que va a organizar el remate de hacer estos concursos para la entrega de los pozos perroneros o de las áreas perroneras otro dato que me parece relevante es que los organismos autónomos mientras que hay una reducción en una serie de dependencias los poderes autónomos como es la comisión de derechos humanos la cámara de imputación y el senado el distrito internacional electoral tienen un incremento de 13% mientras que el apoyo a los productores agrícolas tiene una reducción entre el 15 y el 19% y bueno PEME ya se ha hablado mucho de la caída de la reducción de su cuenta que ya representa el 14% y la reducción de electricidad el 7% bueno esos son algunos datos que yo quería un poco compartir para entrar a la cuestión de lo que podría ser el impacto social el primer término tiene que ver con el empleo en términos de la reducción del presupuesto lo que han anunciado es la cancelación de las contrataciones por honorarios los eventuales etcétera en la administración pública para este año plantearon recortar 15 mil puestos de trabajo eso ahora en salud prácticamente se ha frenado y la discusión es en qué tipo de empleo es el que está teniendo la reducción porque bueno cuánto gana un secretario de estado más de 200 mil pesos cuánto gana un ministro de la corte más de 450 mil pesos entonces para la administración central se está hablando de una reducción del 10% pero el problema fundamental y ahorita voy a tratar de documentar lo que significa la danza de los millones en términos de empleos calificados además del impacto que se tiene en el empleo un problema fundamental es el desfinanciamiento de los servicios públicos y hay prácticamente cuatro o cinco grandes empresas o instituciones que son las golpeadas en primer lugar está el PENEX que va a ser afinanzada en su empleo su contrato colectivo reglamento de trabajo de los profesionales comisión federal de electricidad sería como un primer segmento el otro es la secretaría de educación pública que tiene un reporte también importante la secretaría de salud y salario se va a hablar también tiene un reporte significativo pero esto lo que plantea es un desfinanciamiento de los servicios públicos que significa ese desfinanciamiento para cuando luego hablamos de millones de pesos le hago confusión de qué significa para que tengan una idea revisé el financiamiento y el presupuesto del hospital general de México el hospital general de México al año está otorgando alrededor de 900 mil atenciones especializadas consultas especializadas para que veamos lo que puede significar que es alrededor del presupuesto el hospital general de México cerca de 3 mil millones de pesos entonces para el sector de salud está planteando recortar para el próximo año poco más de 5 mil millones de pesos y lo que voy a hacer es lo que significa en términos de personas para que tengamos una idea de cuántos trabajadores se quedarían sin empleo si se recortan en el sector salud esos 5 mil millones de pesos el hospital general como les decía otorga cerca al año de un millón de consultas especializadas o sea son un millón de gentes que son atendidas en ginecóloga y son alrededor de 50 mil intervenciones quirúrgicas o sea son cirugías de distinta naturaleza y se realizan alrededor de 3 millones de estudios de laboratorio y de gabinete con la mitad de lo que se pretende recortar tendríamos ese tipo de atenciones y lo que representa en términos generales son en el hospital general hay cerca de 6 mil trabajadores el número de trabajadores el recorte al presupuesto en términos de fuerza laboral representa el presupuesto para los servicios personales del hospital Juárez el G.A. González el hospital general de México el instituto nacional de cancerología y el instituto nacional de cancerología o sea son 5 grandes hospitales o institutos que cubren una gran cantidad el recorte va a impactar cerca de 12 a 13 mil trabajadores calificados que son médicos que son enfermeras que son técnicos etc estamos hablando de ese tabla y estaríamos hablando de cerca de 2 millones y medio de consultas de especialidad de tercer nivel no estamos hablando de un centro de salud no vamos hablando de trabajo altamente calificado estamos hablando prácticamente de cerca de 6 millones de estudios de laboratorio pero es los 3 millones de consultas 6 millones de análisis y 100 mil cirugías eso es lo que representa en términos del impacto de una reducción de un poco más de 5 mil millones de pesos entonces yo creo que ahora el tema de la política del presupuesto cero no es más que estar enmascarando la política de la autoridad en donde al mismo tiempo se aumenta el gasto para el servicio de la deuda en más del 14% 14.4% esos son los datos del proyecto de ingreso mientras que se reduce esa gasta el 15.4 en educación se reduce en PEN son 14.2 y en la CPE en 7% entonces el impacto social prácticamente es brutal y además lo que estamos teniendo son algunos reblones en donde por ejemplo en el gasto militar se incrementa para el ejército para la marina se reduce el Instituto Nacional Electoral se incrementa el Poder Judicial y el Congreso ahí hay toda la parte de los organismos descentralizados como autónomos que tienen un incremento ahora para poder empujar este presupuesto de austeridad de recorte y de mantener el parasitismo financiero que es la de la el Estado requiere de una política de control social necesita eliminar las resistencias sociales para poder imponer esta política y en ese sentido la movilización del sábado fue muy importante porque a un año con todo y las lluvias nos llovió tres veces y no solo en México sino en una gran cantidad de ciudades del mundo hubo protestas en contra de esta criminalización de la noche y aquí una cuestión que es muy importante es poder desplegar alrededor de la lucha en contra de la austeridad la acción en contra de la criminalización de las luchas sociales sean ecologistas sean los que defienden el agua en Sonora las tierras en San Luis Potosí que están invadiendo las mineras etc los viejos jubilados los jóvenes desempleados las mujeres acosadas etc en ese sentido la acción internacional sobre la que nos estamos moviendo tiene que ver con reforzar y apoyar el 12 de octubre el paro y la movilización que el magisterio nacional está desarrollando el 12 de octubre el 12 de octubre el 12 de octubre la coordinadora nacional de trabajadores de educación está convocando a un banco nacional en contra de la forma educativa por la presentación de los normalistas en contra de la reforma liberales por la renuncia o que se va de amenazamiento y la presentación de los y la liberación de los creces de los proyectos ese es prácticamente el 23 de octubre los trabajadores del sector salud vamos a tener una movilización en contra de la privatización de la salud y la desaparición de la seguridad social y este etc ahora esto como estamos comentando serán acciones que estamos de alguna manera en el caso de salud concertándolas con organizaciones de Europa del Medio Oriente y de América el tema central es el rechazo a los reportes a la política de austeridad o que la crisis no la paguen los trabajadores sino que se vaya sobre los capitales y los derechos laborales y sociales ese sería como los puntos principales en el caso de América Latina el tema de la deuda y la privatización es un eje que vamos a estar manejando de Canadá a Argentina pasando por Chile Brasil Perú Ecuador Panamá etc en este sentido hay distintos sectores que se están moviendo los compañeros de Europa contrariamente a lo que plantea Ale no quisieron meter en su eje de lucha el rechazo al pago de la deuda esto fue una reunión que tuvimos hace tres meses en Brasil pero tenemos generales que las campañas en contra de la deuda las privatizaciones y los derechos laborales es la campaña internacional en el caso de América Latina hay un tema que los brasileños estamos revisando para trabajar en esta jornada que tendrá una expresión del 23 de octubre que es la auditoría de la deuda se ha hablado de que se ha pagado dos o tres veces la deuda y seguimos endeudados como los del infonavir y los del coviste y tenemos que hacer una traducción popular en términos de lo que significa esto México ya pagó varias veces la deuda y sigue endeudado entonces no tenemos por qué seguir pagando igual la discusión que tenemos con los del infonavir ya pagaron tres veces el crédito de vivienda porque se sigue pagando y tengo una deuda del 200% de lo que está bueno esta es parte de esta campaña tenemos que hacer una traducción en términos de lo que significa la austeridad lo que significa el servicio de la deuda la deuda y esto es muy importante Brasil del jubileo se ha hecho una discusión sobre el tema de la auditoría porque primero ¿por qué se debe tanto? la otra es ¿a dónde se fue el dinero que llegó como como el deuda bien? todo lo que ha endeudado Peña Nieto ¿a dónde se ha ido? ahora es lo que va de la política de estabilización para que no para defender el peso sería más de 15 mil millones de dólares 15 mil millones de dólares que equivalen a 97% del presupuesto de la Secretaría de Educación Curia el 97% de lo que se le da de financiamiento a las universidades públicas a la educación básica etcétera entonces estamos hablando porque son cerca de bueno es el desvío que se está haciendo más de 255 mil millones de personas entonces en ese sentido esta campaña que aquí el brújula será muy importante junto con los demás círculos que pudiéramos ir documentando lo que significa porque cuando hablamos de millones está complicado pero cuando decimos ¿saben qué? hay 100 mil mexicanos que no tuvieron acceso a una cirugía en uno de los hospitales más importantes del país sea en cardiología sea en enfermedad pulmonar sea en retrición en carcelología en el hospital general entonces ya la gente comienza a decir ay güey pero es eso más que hay 3 millones de atenciones altamente especializadas del tercer nivel que no están siendo que son mexicanos de carne y hueso que se quedan afuera de los hospitales o que nos están citando 3, 6 meses 9 meses y luego en vez de tener un estudio de laboratorio tienen un certificado de infusión entonces ahora en esto creo que es muy importante además de ir documentando lo que significa la política de austeridad lo que significa el servicio de la deuda y lo que significa en este caso los poderes y entes autónomos que somos quien apuntamos ¿cuántos salarios significa el dato del Instituto Nacional Electoral? Necesitamos traducirlo en empleos en viviendas en escuelas en hospitales en laboratorios nacionales en refinerías entonces esa es la campaña importante que necesitamos hacer para llegar 23 de octubre para enjuiciar esa política de un gobierno que es gendarme de los privilegios del gran capital y de la obligación que no es un gobierno que está atendiendo las necesidades del desarrollo nacional y del bienestar de la gente es un guardián de los intereses transnacionales y de una minoría en ese caso en este punto también es relevante sobre lo que me lo comentó el compañero el 14 de octubre como en otras fechas están saliendo distintas informaciones que son distractoras el ¿cómo se llama? el que está promoviendo lo del 14 de octubre es el el papá de Lorete Moral Rafael ¿quién es Lorete Moral? ¿quién es el Consejo Ciudadano que también está promoviendo esto que es de un empresario de Nuevo León? este bueno son las acciones distractivas y de mediatización ¿por qué lo meten el 14 de octubre? cuando tenemos una movilización de los países cuando bueno tenemos la movilización de los trabajadores de la salud que la venimos anunciando desde hace mil meses entonces eso es para distraer para confundir y para idealizar necesitamos salir y al paso en estos días vamos a sacar un pronunciamiento en contra de estos agentes de la perversión de las ideas y de los mismos movimientos en todos lados sale esto de que el paro nacional del día 14 y le pregunta si quiero convoca antes me lo mandan ¿quién te lo manda? cuando lo rastreas ves a dos tipos y por el otro lado el consejo ciudadano que son los empresarios que dicen no participes en la política porque es cochina los políticos son unos corruptos los gobernadores son unos corruptos y ellos son los que corrompen a los políticos y a los gobernantes y a los diputados como decía primero los prostituyen y después los acusan o sea son los prostituidores que después dicen se rasgan hay unos hijos son puros hijos de la tirada porque son los que están buscando mediatizar las luchas que están en todo el país hay luchas por donde quiera que crucemos hay este bueno entonces en ese sentido la jornada de octubre en contra del recorte presupuestal va a ser muy oportuna porque es la discusión del presupuesto se tiene que discutir y resolver a más tardar el 24 de octubre del presupuesto y ahora aquí también tenemos que meter el remate que se tiende en hacer ya seguramente la compañera civilidad el remate de los recursos energéticos necesitamos meter el rechazo a esta política de austeridad al paro de la deuda y la defensa del patrimonio y las instituciones nacionales un patrimonio es Pemex y el subsuelo un patrimonio es el seguro social y toda la sociedad social un patrimonio es la educación y la cultura entonces en ese sentido y que lo tendremos que acompañar como bien acaba de llamar la atención compañera en la reconstrucción de la economía nacional necesitamos no ver cómo se reparten los pocos recursos sino cómo se regenera y reconstruye la economía nacional y eso lo tenemos que retomar en una discusión internacional también cómo establecemos una política de integración y de articulación económica con Brasil con Argentina con Venezuela porque prácticamente estamos subordinados y encadenados a la lógica proimperialista de la oligarquía criolla que ahora quiere a Porfirio pero también tiene a entonces en ese sentido esta acción internacional va a ser muy importante que le demos contenido a esta discusión del presupuesto que no es un problema de más centavos o menos centavos primero cómo se distribuye la riqueza nacional segundo cuáles son los criterios de distribución del gasto público y en donde no dejemos de lado la lucha que están haciendo los campesinos no está muy ostensible pero está ahí presente necesitamos que reforzarla y encauzarla de otra manera los campesinos por el apoyo al campo y la soberanía y la justicia y el tema del empleo y los derechos económicos y sociales de los mexicanos evidentemente que esta campaña esta jornada la tenemos que ligar con la lucha de la democracia social y la democracia política para poder enfrentar este impacto perverso de el manejo de los fondos públicos y la orientación de la economía para preservar los privilegios e incrementar las ganancias de las nacionales y de una industrial o de la oligarquía entonces yo aquí le dejaría aplausos 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 yo quería hacer un comentario en relación a mi desacuerdo con la idea de que esto se maneje como una política de austeridad creo que los objetivos si hacemos una revisión de la política económica podemos ver que los objetivos nacionales definidos por los planes nacionales en México hasta 1982 se refería a la generación de empleo al desarrollo industrial una serie de medidas que favorecían el desarrollo de la economía nacional en 82 se modifican los objetivos nacionales y se determina que la prioridad son las finanzas públicas y la estabilidad de alguna manera todos los especialistas lo han señalado este cambio de objetivos define como prioridad el favorecer el desarrollo del capital financiero este esquema de desarrollo permite que el capital financiero las empresas transnacionales en fin sean favorecidas y lo podemos ver en 2015 hace poco en la jornada salió una nota en donde dice que México en los últimos 10 años o 15 años no recuerdo con precisión ha pagado 7 veces la deuda 7 veces la deuda y debemos más sin embargo por eso quiero contrastar los resultados sin embargo si podemos analizar los resultados que han obtenido las empresas transnacionales o la banca los resultados son espectaculares tanto que ha habido momentos en donde la banca española transfiere recursos a España para apuntalar a sus matrices allá y luego en México transfieren recursos a Citigroup para apuntalar a sus matrices allá o sea la verdad es que a México ya no agarraron el porquito lo digo en broma y lo digo en serio México se convirtió yo creo que es de los pocos lugares en el planeta en donde el sometimiento es tan abusivo que resulta inhumano bueno y esto me lleva a pensar y a plantear un punto estamos hablando de la necesidad de una austeridad o estamos hablando de una reticencia absoluta a considerar necesidades de la población y aquí lo que quiero es señalar un punto que tiene que ver con esta idea de la necesidad de que México sea un país o la economía de México sea un país una economía competitiva que pueda participar en el mercado internacional etcétera esta idea de la competitividad está marginando está expulsando al trabajo de los procesos económicos de los procesos productivos y en realidad lo que está sustituyendo para las transnacionales como prioridad lo que está sustituyendo al trabajo son los recursos naturales y lo podemos ver porque hace 10 años 15 años se hablaba de que los desgraciados chinos tenían salarios tan bajos que a la gente no les alcanzaba para vivir sin embargo hoy los salarios en México el empleo en México es menor aquel quiere decir que para los procesos económicos el empleo el trabajo dejó de ser una prioridad la prioridad de crear son los recursos como lo estamos viendo por diferentes ámbitos entonces mi pregunta es bueno podemos puntualizar cuáles son los objetivos reales del régimen en términos económicos por un lado y por otro lado bueno este ahí se me fue la mano perdón gracias yo estoy más inquieta sigue el panorama que ustedes más fuerte si se oye ya se oye no se oye lo prendiste está aprobado bueno 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 está prendido bueno 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 si buenas noches a todos yo quisiera el panorama que todos en las ponencias que han puesto en la mesa diferentes profesionales profesionistas salen de los temas que nos aqueja en el país a mi me gustaría que me dijeran como vinculamos esta inconformidad de todos los que estamos aquí, que nos interesa pues la situación tan terrible y tan oscura que se nos va a presentar y ya viene pues como el monstruo pero como hacemos nosotros para vincularlo a la inconformidad de muchos grupos que estamos informándonos como le hacemos para detener todas estas agravidades, estos insultos que pues es una barbaridad, la alta bollecía que como se llama que ganan más de medio millón de pesos y los secretarios del presidente todos ellos pues ganan pues muchísimo incluso los traidores que después del Congreso de la Unión que aprobaron todas las reformas de Peña Nieto también tiene mucha parte entonces ¿cómo le hacemos? creo que con marchas no es suficiente pero yo creo que tenemos que hacer más acciones aparte de la marcha accionar yo propongo humildemente una cosa para nosotros como ciudadanos como comunes que en el bolsillo les va a doler muchísimo cuando dejemos de ver la televisión cuando no compremos la Coca-Cola que muchos ya son muy adictos a la Coca-Cola no consumamos ya los productos chatarra que ellos nos venden las sabritas y todas esas porquerías que pues son incluso nocivas para la salud entonces esas son propuestas muy sencillas que nosotros como ciudadanos comunes también podemos hacer pero aquí pues los ponentes a mí me gustaría que nos dieran más programas cómo articulamos los movimientos que estamos informándonos diario y pues cada ocho días que venimos aquí muchas gracias eso es todo yo tengo unas preguntas una los 14 la estimación de los 14 millones un poquito más de desempeados es a nivel nacional o es a qué nivel por el otro lado estoy viendo que ya ahorita parlo del 2 de octubre y según estoy viendo las fotografías de los periódicos ya están ahorita entrenándose la policía para saber cómo actuar y acercar a los manifestantes ¿no sería más conveniente que la gente como protesta dejara de ir a la calle para no dar motivos y se tomaran otras iniciativas? porque de lo contrario pues ellos son felices ¿verdad? les den que su sueldo por el otro lado también creo yo como decía la compañera es importante la manifestación pero esa manifestación manifestarnos pero yo creo que hay que convertirnos en correos de boca en boca pero para eso tenemos que estar muy bien informados de lo que vamos a hablar para poder convencer a los demás dentro de eso ¿cuáles serían las medidas idóneas? como la acababa de decir la compañera los grandes capitales son los que ponen y quitan una autoridad por el otro lado lo que a ellos les duele es lo que no llega al bolsillo entonces podemos irnos a provocar lo que yo hago la ley de la oferta y no la demanda yo no digo no vayan a comprar por ejemplo la oferta si está en oferta aprovechense comprenlo en la oferta pero ya no la van a vender al precio que ellos tenían estipulado o que querían tener calculadas sus ganancias por el otro lado pues se irán los mercados al producto de la temporada al sustituto a rehusar y el producto pequeño que creo yo que es el que tiene menos química y también nos enfrentaremos menos y a la vez habrán menos demanda de las transnacionales en cuestión de las farmacias y los laboratorios y ambos creo que eso es todo lo que yo a mí me gustaría que se me escribió de mi correo es esa información que nos mandamos acerca del proyecto TISA y que no sé quién no tenga que me hiciera a favor de enviármelo porque no lo tengo yo ando difundiendo todo eso sobre todo que esta colonia como la Juárez estamos siendo afectados y vamos a ser afectados con ese proyecto del corredor Chacupete y el polígono y una serie de cosas entonces hay que entrar TISA donde entran todos los grandes capitales que son 50 países que vienen a invertir aquí y el costo que va a tener en todos los aspectos y yo mi temor sobre todo es que ese comercio que van a implantar y que va a degenerar para mí digo pues el troca constitución alcohol casinos con un costo social muy alto pues esto es todo muchísimas gracias por esta luz que nos vienen a traer y los compañeros también que le dan vida a estas demandas que tenemos ¿alguien más va a hacer una pregunta? muchas gracias gracias señor yo nomás le tengo una pregunta a mi señor no entiendo yo cómo se beneficia a México sacando las reservas de dólares que tienen se las dan a los banqueros y luego pues la revenden entonces los únicos que están beneficiando son los banqueros ¿alguien más quiere hacer una pregunta sino para que pasemos a que los maestros hagan sus conclusiones y respondan ¿alguien más quiere hacer la invitación? bueno yo una cosa que quiero decir que hay que comprar cosas mexicanas así vamos a ver si el caso de los tepitos que son comestientes ¿no? hay que comprarles ahí nada de santo nada de sancruz nada de nada hay gente aquí hasta abajo hasta abajo porque es mi razón gracias muchas reflexiones este si es una política de austeridad que está dirigida para unos cuantos digamos el discurso dice nos vamos a apretar el cinturón digamos todos pero la realidad es que nos van a apretar el cinturón que es otra cosa entonces este es el elemento central si ustedes hay dos problemas ahí involucrados que son los que hay que discutir por eso tiene importancia decir bueno tenemos un desempleo estructural muy alto que está mal medido deliberadamente mal medido entonces si sobre esa base de desempleo ustedes recortan el gasto público pues el asunto está peor entonces aquí la pregunta es ¿no es alarmante el nivel de desempleo que tenemos? yo creo que sí es muy muy preocupante entonces si es una política de austeridad y esa política de austeridad es para la mayoría de la población para los demás no para los demás no la prueba más palpable de que para los demás no es que las reservas del país se están vendiendo a empresarios privados entonces resulta que no podemos usar esas reservas para crecer pero sí para alguien que quiere cubrir deudas porque andaba especulando ese asunto no va y piensen en esto si decimos 15 mil millones de dólares eso que es bueno es casi el presupuesto total de educación que se lo chutaron en un par de meses en un par de meses y que además no resuelve ni el problema de la volatilidad financiera ni el problema de la volatilidad cambiaria ni el problema del crecimiento del economía no resuelve nada resuelve los problemas de algunos empresarios que tienen deudas en dólares nada más eso ahora ese ese es el debate ese es el debate ahora cuáles son los objetivos reales de la política del gobierno lo dije yo y lo dijo también Antonio quieren desarticular las resistencias sociales y quieren depredar el patrimonio nacional es lo que quieren no está clarísimo lo que quieren quieren el petróleo no no más el petróleo quieren el agua también quieren todos los recursos mineros y están dispuestos a arrasar con pueblos completos con tal de explotar los minerales bueno pues ese es el que es lo que quieren es lo que quieren y entonces bueno pues si entendemos que es lo que quieren pues estemos claros de que nosotros tenemos que decir que eso no eso no eso está haciendo un daño de muy largo alcance para el país y para la población y desde luego el problema más grave es que está sacrificando a la juventud ese es el problema más bueno no hay no hay opciones para los jóvenes bueno pues entonces que y luego nos dicen no estudien inglés para que ya cuando vayan a Estados Unidos de Bracero ya vayan hablando inglés o me jodan no eso 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 es un despropósito ese es un despropósito y les voy a decir una cosa es perfectamente inútil porque ahorita ustedes pueden andar en cualquier lugar de Los Ángeles y no necesitan hablar inglés o puro español y no nomás en Los Ángeles y en Chicago y en Nueva York y en muchos lugares el español ya se volvió un idioma no oficial pero ahí está entonces ese problema tómenlo en cuenta ahora miren hay una discusión desde hace rato que yo encuentro un poco viciosa las marchas no sirven no si las marchas si sirven son importantísimas ahora este son suficientes no no son suficientes pero si decimos vámonos mañana a un paro nacional y nomás paramos los 30 que estamos aquí ese es otro problema hace poco salió una noticia ¿verdad? que la prensa mexicana no recogió pero hubo un paro general de 24 horas en la India de 170 millones de trabajadores ¿sabes lo que es esto? eso se dice muy rápido pero darle visibilidad a 170 millones de trabajadores eso quiere decir que todo lo hacen los trabajadores pero no aquí no nos podemos aventar eso porque no hay condiciones y no hay condiciones no es que no hay ganas no es un problema de ganas es que si lo vamos a hacer lo tenemos que hacer bien y tenemos que tener cuidado y ¿qué es lo que resulta? pues que no todos los contingentes están en condiciones de hacer huelgas ni paros ni nada de nada y luego la otra cosa es que también tenemos que aprender a tener ritmo porque luego la gente hace un paro y se va de corrido si hacen un plantón y da oye plantón 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 no este se necesita imaginación eso es lo y la otra cosa es que se necesita clarificarle a la población lo que está pasando porque este el gobierno está golpeando y ese golpe tiene un efecto sobre sectores completo que la represión no hace nada como demonios no la represión se articula temoriza este desarticula fuertemente entonces eso lo tenemos que plantear miren este boicote consumo ustedes digan cuando el problema es que eso es igual que un paro si yo voy a dejar de comprar coca cola y todos los demás siguen ponme eso eso no sirve no tenemos tradición de boicote de consumo no tenemos bueno si alguien cree que hay que hacerlo pues ensayemos todo la colonia este roma norte decide que va a haber un boicote a tal y tal órale no no todo el país pónganle un ejemplo o digo pongan pongamos pero esto es un problema de fuerza si no tiene fuerza si no está preparado si no están claros sus objetivos la gente no va no va del paro nacional de las entes se está hablando hace mucho tiempo estamos viendo a ver si se puede o no se puede tiene sus 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 bemoles hace un paro nacional lo entiende la gente como quiera cerrar calles no hay que cerrar centros de trabajo y para tener centros de trabajo hay que estar adentro de los centros de trabajo y los trabajadores tienen que estar convencidos de que eso es lo importante metieron la reforma laboral y aquí nadie casi nadie protestó los sindicatos todos dijeron eso no es para nosotros no pues ahí te viene y luego pasa la reforma educativa y en el mismo sector de la educación muchos dijeron no eso no es para los universitarios entonces fíjense el problema la gente no entiende y entonces eso es contra la CENTE y contra los de la 22 y contra los dirigentes porque son muy beligerantes no entonces no se entiende lo que está haciendo el gobierno bueno pues por eso estamos discutiendo aclarando que es lo que quiere como lo quiere etcétera para que la gente pueda caminar conciencia pero eso en que ya no hay que ir que las marchas no sirven las marchas son una forma de visibilizar demandas contingentes necesidades aliados es importantísimo tienen mucho riesgo pues también tienen riesgo cruzar la calle todo tiene riesgo entonces bueno hay que saberlo hacer y luego hay unos riesgos propios de gente que se acelera pero luego hay riesgos de provocaciones que nos están montando día tras día hay unos chamacos encapuchados que solo salen en determinadas circunstancias llegan hacen y desaparecen mágicamente y casualmente la televisión tiene una puntería tremenda para filmarlo no estoy sugiriendo nada nomás digo que así es entonces bueno pues si ya lo hemos visto tanto que el que no lo entienda es que no lo quiere entender que onda los 14 millones y medio de desempleados es a nivel nacional son datos salidos de la encuesta nacional de ocupación y empleo que es una encuesta pero es un referente que permite ver cómo está la situación ¿no? es de nivel ahora de nivel nacional pues es una locura ¿verdad? porque tenemos una población económicamente activa que llega a 42 millones de personas entonces piensen en lo que estamos estamos diciendo es bestial ¿verdad? bueno pues entonces eso hay que decirlo porque del otro lado nos dicen esta economía no tiene problemas y y el último mes que bárbaro un récord de empleo ¿verdad? y son empleos formales ahí están los datos del término con los datos se pueden hacer todo tipo de maniobra y es lo que están haciendo entonces también nosotros tenemos que aprender a leer las cifras aclarar las cosas y ver por dónde vamos ahora yo creo que a estas alturas es medio inútil decir que hay que comprar mexicanos porque pues a ver váyanse al super y díganme todo lo mexicano que encuentren bueno entonces este si para hacer algo nos tenemos que pasar una semana completa viendo las etiquetas de los productos a ver eso no sirve eso eso simplemente no sirve si queremos hacer un boicot ¿verdad? a un producto a una compañía o sea se puede se puede pero eso tiene que estar clarísimamente organizado los acuerdos de libre comercio que se está proponiendo en Estados Unidos son acuerdos multiregionales que están sobre la base del telecán pero con reglas mucho más duras uno firmado con 12 países de la cuenca del pacífico y el otro el tratado de transatlántico de inversión y comercio este con Europa y el tratado TISA que es el tratado de en servicios que es el sector que les preocupa más porque las economías modernas todas son economías de servicios entonces quieren desregular eso y abrir todo y cuáles son los servicios más importantes la educación la salud y la seguridad social los medios de comunicación bueno todos son servicios entonces ese es el sector que quieren antes la discusión a principios del siglo XX era el capitalismo está exportando capitales y creando mercados en el exterior ahorita los están creando desde dentro desmontando estructuras públicas y pasándoselas al sector privado es lo que están haciendo esa es la forma actual entonces este si nosotros llegamos a decirle a la gente no es que la exportación de capital es un hombre la burguesía mexicana está exportando capitales y rincos diera por ser imperialista en eso no está el problema entonces yo digo eso y los megaproyectos los megaproyectos urbanos pues ahí está el corredor chapultepec y la ciudad inteligente y el proyecto no sé qué carajos son todos proyectos para el gran capital y no quieren poner nada en manos de la población bueno ustedes viven aquí cerca del corredor chapultepec el que viva por ahí que diga no este proyecto no y yo quiero opinar porque yo vivo aquí eso es la autonomía eso es la reacción de la gente tiene que tomar en sus manos el asunto quieres cambiar las reglas en mi escuela no yo aquí trabajo yo quiero opinar quieres cambiar el asunto el funcionamiento de los servicios públicos no ese servicio me toca yo quiero que me lo den bien que me lo den barato y que sea público para que no haya ningún bandido que se esté beneficiando con esto ese es el problema en el que estamos y hay muchos espacios donde se puede participar no 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 tiene que ser el problema de este organizar a toda la población de la ciudad de México agárrense un barrio una colonia un mercado un grupo de productores organizar a la gente que produzca cosas que sean salgas que sean orgánicas que tengan eso montar redes de distribución todo eso es parte de la resistencia colectiva ahora cada quien pues diga donde quiere estar hay unos que dicen la opción es un partido político vámonos un partido político bueno hay gente que dice que sí y allá anda no lo más digo porque hay gente que dice vamos a hacer un sindicato hay gente que dice no necesitamos hacer una cooperativa hay gente esos son los proyectos y ahí es donde tenemos que ver hay un sector que estamos diciendo hay que defender lo que se tiene y no dejar que sigan avanzando los programas privatizador y es lo que se está haciendo en el sector salud y la educación y requiere de mucha claridad porque se ha vuelto muy sofisticado como lo están haciendo esto que dijo Antonio hace rato es muy importante muy bien van a recortar pero que significa eso en servicios en empleos en actividades en prestaciones en que significa recortar porque si no pues no ustedes quieren hacernos daño no no nosotros no nomás necesitamos ser agusteros porque esa es la palabra del momento entonces dense cuenta ahí es donde está el el rollo y de eso tenemos que pasar a cosas más complejas si vamos a seguir pagando la deuda y esa deuda ya no tiene vuelta pues mejor no hay que pagarla y así nos vamos pronunciando sobre una cantidad de temas locales regionales nacionales multinacionales lo que ustedes quieran entonces bueno este yo les agradezco los comentarios indica por donde anda la preocupación de la gente y la idea de presentar estas notas era pues simplemente para ayudar a entender un poco en donde estamos cada quien tiene que hacer su lectura tenemos información desigual etcétera pero podemos tener un piso común para pensar y para debatir sobre lo que es que gracias bueno yo creo que hay dos o tres preocupaciones que tendríamos que seguirlos trabajando colectivamente y que yo quisiera poner en la mesa digamos que tenemos que hacer frente al manejo que el Estado y la Unidad está haciendo en la situación actual creo que hay un manejo perverso de la situación nacional lo de Ayotzinapa es un caso ejemplar digamos es una radiografía o es una autopsia pero además en donde se cruzan varias vertientes el informe que acaba de presentar la Comisión Interamericana mostró que era una mentira histórica lo que planteó el gobierno hace varios meses pero también usó o insinio el papel de los organismos internacionales porque lo que vino a decir la Comisión Interamericana de que era una mentira de que no era posible que se incineraba eso lo habían dicho hace más de seis meses investigadores de la Facultad de Ciencias de la URAM pero también se había puesto en tela de juicio en que los estudios de los ¿cómo se llama? los estudios que se habían hecho en la universidad de no sé dónde los argentinos habían puesto en tela de juicio esto también hace más de ciencias entonces como yo quisiera aquí no vamos a plantear hoy necesitamos ser muy prudentes en la información y la discusión para poder avanzar en el sector de salud la ventaja que tenemos es que si tenemos un buen diagnóstico fundamentado tenemos el 50% de la solución marcada si no tenemos un buen diagnóstico ya se equivocan entonces aquí necesitamos combatir la manipulación de los medios de comunicación y tenemos que combatir el pesimismo o la indiferencia que están provocando o están queriendo inducir la obligajía y esto tiene nombres y apetitos o sea no es que sea un error de los empresarios decir que la política es sucia o sea esto creo que es una cuestión y lo que estaba planteando Javier sobre el concepto de la austeridad yo quisiera que esta parte perversa ahora la tenemos que precisar muy claramente la austeridad que está marcada orientada y definida por el fondo capital por el barco mundial por la Ojo o la discusión del presupuesto cero que está orientada y asesorada por el barco mundial entonces necesitamos que la gente tenga los referentes para ver de que si es el vacío de el que está provocando o es una lefiela o un virus cochino que por cierto hoy la manipulación informativa que no se dio la epidemia porcina que hace 100 años está clasificada en formación no se puede saber cómo está la distribución de esa epidemia porque además todo un impacto económico no se puede tener la distribución la perversión en el manejo nos obliga a ser muy precisos en la discusión de lo que tenemos que hacer hoy el problema de un paro nacional o una oiga nacional tiene que ver con cómo está constituido el régimen político en México es un problema de voluntades y de organizaciones pero cuando discutí hace 15 o 20 años con los bolivianos de la central de la bolivía mañana vamos a hacer un paro y así haremos paro no es un problema de gente no es un problema de voluntad hay un régimen político y el régimen político mexicano está basado en el control de las pasas así lo le diseñó ¿cómo se llamaba acá? plaza local el corporativismo de las organizaciones sindicales las organizaciones campesinas y el control de los jóvenes o sea no es un problema de que ahora el congreso va a tomar una decisión no en países el congreso tiene en su parte de autonomía en México no o sea tenemos que ver una medida una huelga general en México se va a hacer en las condiciones pre-reuncionales necesitamos programas necesitamos dirección y necesitamos mecanismos de participación de las bases para eso hay que leer a Rosario para ver las contrariedades de las bases y ver hasta dónde se puede llegar el reto un paro cívico nacional en una huelga nacional implica una condición de ruptura del régimen político y entonces ahí no es un problema porque si no la gente dice hay que hacer hay que hacer todo lo que se tenga que hacer hoy como bien dice Ale las manifestaciones y quemar camiones en Iguala en Chivacín en Acapulco permitió que todo el mundo se viera que había un conflicto de desaparecidos de pronto dice ay es que eso es muy muy cabrón que si no se hace eso no se hubiera visto en el mundo lo que estamos pasando en el país ese es un problema necesitamos que se visualice podemos no estar de acuerdo con una serie de acciones pero luego es necesario que se tomen una serie de medidas las manifestaciones pacíficas son un recurso pero se necesitan estar acompañando de una serie y frente a la lógica del pesimismo tendríamos que recordar hace 30 años quieren desaparecer al seguro y en los últimos 30 años se desaparecieron o se privatizaron más de 1200 empresas públicas pero no se pudo desaparecer el carácter gratuito de la universidad no se ha podido desaparecer el derecho a la educación cuando uno va a Brasil a Argentina a Chile y uno ve el sistema educativo está desmantelado y una parte privatizada o la maestra ¿por qué? en México no se pudo hacer gracias a un movimiento magisterial y podemos hacer 20 críticas hoy el problema del movimiento magisterial es que la defensa de la educación no se ha podido asumir como una tarea de todas las organizaciones y de todos los licitados tiene una visión gremial que es importante la permanencia en el trabajo la promoción y el ingreso pero no es suficiente necesitamos en el caso de la salud estamos avanzando en esa parte para que el tema de la salud sea una tarea de todos los mexicanos y no solamente de las enfermeras de los técnicos sino debe ser la tarea de todos los mexicanos la responsabilidad del Estado y en ese sentido yo diría debíamos de tener un optimismo porque frente a lo que ha pasado en muchos lugares tenemos una educación pública todavía con muchos problemas y unos servicios de salud con una cantidad de problemas pero frente a otros países está totalmente despatelada la reconstrucción en Argentina del sistema de salud está terrible la parte de las pensiones entonces aquí yo creo que necesitamos recuperar la memoria histórica de las luchas que hemos tenido y en ese sentido creo que como integramos la inconformidad como se estaba señalando el sábado había gente porque marchamos con nuestra patita que decía no a la privatización de las armas mucha gente se acercó y decía ay que bueno que están acá bueno pero hubo también alguien que me dijo oiga es que esto nada más debe ser sobre lo de Ayotzinapa nuestra opinión es que todos que los campesinos debieron estar para demandar el apoyo al campo y dar el rechazo a la persecución a la represión o a la criminalización de los luchadores de campo que los ecologistas debieron de haber estado ahí necesitamos que en el mes de octubre cada quien llegue con sus banderas cada chango en su liana pero en la misma dirección necesitamos que todas las banderas vayan ahí la de los viejos por las jubilaciones y lesiones los jóvenes por el empleo la opción de la salud la educación los alimentos en fin y en ese sentido creo que como vamos a integrar la incongruidad es siendo incluyentes y flexibles en la construcción de la agenda o el tema de salud afortunadamente tiene que ver con todo si no tenemos una vivienda adecuada no tenemos salud si no tenemos alimentación no tenemos salud si no tenemos sexo no tenemos salud si no tenemos educación y cultura no tenemos salud el trabajo es fundamental para la salud entonces en ese sentido como vamos a articular o cuáles son mecanismos de articulación que se defienden todas las banderas de todas las luchas del país que son muchas y que caminemos con todas las banderas conjuntamente y en ese sentido yo creo que las tareas de la construcción de esta agenda como está en marcha ya lo platicamos la vez pasada en la asamblea nacional popular de Ayotzinapa en los movimientos de los cristianos las organizaciones civiles sociales que es otro proyecto en ese sentido yo creo que es una de las formas de estar desarrollando pero una persona que me parece muy importante hay que ver como nosotros los 30 que estamos aquí los 50 levantamos banderas comunes y nos organizamos desde lo local vamos a hacer una campaña internacional en octubre esperamos que los de Asia también se incorporen los de la India los de etc pero necesitamos que en la colonia Roma se levante y la bandeja que se abran con sus banderas necesitamos que las banderas locales se levanten y con los problemas que se tienen y necesitamos ver cómo se van articulando de manera general una tarea que por ejemplo mañana tenemos que comenzar a pensar ya con algunos compañeros de algunas delegaciones ¿cuáles son las tareas de un gobierno de izquierda en la Ciudad de México? porque de pronto nos vamos a seguir administrando la pobreza necesitamos que pensar cómo reconstruimos este país desde la delegación desde la delegación de las Caposalco desde la delegación Xochimilco o sea necesitamos plantear iniciativas que sean referentes porque eso es lo que ayuda el que un sector se mueva hoy la lucha de los normalistas es relevante porque es un referente nacional e internacional y esa lucha de los normalistas tiene proyección y se mantiene gracias a los maestros el ataque a las normales el ataque a los maestros es para imponer la reforma educativa es para la privatización de toda la educación es para el control político de los maestros y en ese sentido creo que teniendo las dimensiones de lo que representan las distintas luchas tendríamos que ver que el 2 de octubre se puedan estar manejando los distintos problemas y que ya no solamente sea la la memoria de una lucha importante estudiantil sino la recuperación del movimiento obrero popular estudiantil que levantó las banderas en ese tiempo de los presos políticos y de una visión más amplia de la lucha estudiantil y en ese sentido creo que es muy importante este espacio yo creo que estoy enamorado de brújula y de todos los esfuerzos que han estado haciendo durante 8 o 9 años que tenemos que hacer una fiesta para la contemplación y hacer una memoria porque todo lo que se ha hecho es parte de la memoria colectiva de un sector de activistas de militantes de pensadores de pensadores y de gente interesada en que este país se transforme a partir de un pequeño espacio que se proyecta a la delegación y a la ciudad pues gracias por la invitación y felicitarme y la promoción de su debate en nuestro país y por su participación en la conferencia y quiero recordar que el día 4 es domingo 4 de octubre a partir de las 11 de la mañana en el en la esplanada de Bellas Artes vamos a llevar a cabo el evento de la educa resistencia de Nochitlán a la cubana estrella del sector aquí es por el compañero periodista Federico Federico lo trae hace 8 días se les repartió el puente hace 8 días se les dio la invitación entonces para nosotros es muy importante porque están desmantelando al país en la ronda 1 lo que se está planteando es que al país se le ve solo el 30% de lo que vale el producto de los pozos es un verdadero es increíble lo que está pasando y entonces bueno pues lo que queremos es que empecemos ahora sí que como dicen tenemos que empezar desde lo local y tenemos que empezar por defender lo que lo que es de todos porque nos están dejando sin nada van por el agua van por la salud porque lo demás ya lo ha quitado compañeros si no nos empezamos a organizar a este país se lo va a invadir todos esperamos el domingo a partir de las 11 de la mañana ahí en Villasalos también nos veremos el viernes a las 4 de la tarde saliendo de Tlatelolco para la marcha de la conmemoración de la masacre del 2 de octubre claro que estarán todas las luchas que se expresen ahí como se reclama aquí pero también recordando que ahora que se habla por ahí que hay que llevar a juicio a Murillo Caras a todos estos que entre las demandas de los 6 puntos de empleo meritorio de 168 del movimiento estudiantil popular estaba el signo de responsabilidad hace 47 años eso era un balazo en catedral estaba la libertad de los procesos políticos estaba el señalamiento de los culpables y la derogación de leyes que ahora en sentido contrario están imponiendo leyes que van contra todo que van contra la historia que van contra todo lo que se ha conquistado esa es la recuperación de la historia para hacerla actual es por lo que vamos a marchar y estamos en todas partes los habitantes de la Roma Condesa Norte y de la Guerrero y de la Condesa estamos levantando las banderas y a verán mañana también vamos a estar se habla de la delegación Cortemo y de las causantes archipílicos los de la Cortemo vamos a estar se los digo en una vez pues claramente vamos a estar en la toma de posesión de Ricardo Monreal allí en la esplanada de la delegación y vamos a estar como a toda la vida estamos en toda la lucha muchas gracias a Laurita a Pabiel a todo y a Alejandro